Pancho, 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 Pancho Decime, ¿vos sabés dónde puedo conseguir un buen polvo? ¡Ah, chingado! Usted me está poniendo a prueba, patrón Que no, Pancho, yo te estoy hablando en serio No, pues, es que me da un poco de corte, patrón Pero venga, Pancho, si eso es normal No tenés por qué sentir vergüenza ¡No, sí! ¿Dónde está la cámara, patrón? ¿Dónde? Cámara ¿Para qué, Pancho? Uy Usted me está poniendo a prueba Que no, Pancho, joder Que tengo ganas de un polvo ¡Ah, chingado! Bueno, pero luego no diga que somos nosotros los latinos Los que consumimos más de esta porquería Y dale Pero si esto aquí en España es normal, Pancho Bueno, pues, ya regreso Pero su precio tiene, patrón La pasta no es problema Madre mía, qué misterio Se nota que este es de pueblo Y bueno, me hace el número para poder llamar No es necesario Mire, patrón Acá le tengo el mejor polvo Esta es la que le botó el pelo al papa Y lo dejó así Y lo dejó así, ve Pero... Pero, ¿qué haces tú, boludo? ¿Qué haces? Pues lo que me pidió, patrón Un polvo No, pendejo No hablo de polvo Hablo de un pinchito ¡Ah, chingado!